25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Hydrely nos muestra cómo se verían estas celebridades si fueran de otras razas. Shakira, Tom Cruise, David Beckham, Angelina Jolie, Elvis Presley y Cristiano Ronaldo. Esta extraña y asquerosa bebida se llama Shirou no Dorigi. Y sí, los peces se tragan vivos. Se trata de un trago creado en la prefectura de Fukuoka, en Japón. Afortunadamente no es muy común. Este es el limón que necesito para ponerle a mis tacos. Es muy raro que esto ocurra. Guofeng tiene el récord Guinness por el dibujo más largo del mundo. Un kilómetro y 14 metros. Fue hecho en la cima de la gran muralla china. ¿Alguna vez habías visto a un escorpión hacer popó? Esto parece una pajilla de plástico. Es en realidad una pluma de alfiler. Cuando las plumas de algunas aves crecen, están envueltas por una estructura fina de queratina. Las aves se acicalan y rompen esta envoltura por sí solas. Este es el vello de brazo más largo en una mujer. Mide 18.40 centímetros. Fue cultivado por Macy Davis Sutherland. Esta es la casa inclinada. Sí, literalmente. Se trata de una mezcla de instalación artística y un edificio experimental. Tiene una sola columna y se balancea con el movimiento de los inquilinos. Esta es una de las tantas cosas que podremos hacer con la realidad aumentada. Así no quedará ni un centímetro sucio. Hacer los caseres podría convertirse en un juego. Hace algunos años, Doritos hizo esta publicidad llamada Dorito Jurásico, en la que le enviaban a ciertas personas el dorito más grande del mundo. Era 18 veces más grande que uno convencional. ¿Sabías que, en teoría, puedes pisar lava? Mira cómo lo hace tan rápido que el calor no alcanza a lastimarlo. Aún así, mejor no lo intentes. ¿Te habías dado cuenta de este detalle en las películas de Aladín y Hércules? Durante esta escena en el jardín, Hércules y Megara ven en el cielo lo que parece ser una estrella fugaz. No es una estrella, es la alfombra en la que volaban Jazmín y Aladín. Mira cómo pasan por este mismo lugar en su película. Incluso la estatua es la misma. ¿Será que todas las películas de Disney están conectadas? Martín Baca convirtió un Boeing 727 fuera de servicio en una limusina. Tuvo que quitarle las alas y reducir un poco su tamaño para que fuera legal conducirlo por la calle. Así es como se ve por dentro. Estos son los juegos para escritorio de ForgeCore. Fútbol, baloncesto, golf y bolos. Las personas con cumpleaños en enero reciben menos regalos que las personas que cumplen el resto del año. Esto porque la gente está muy gastada después de las fiestas de fin de año. Estos toboganes transparentes se encuentran al interior del World Trade Center Mall en Abu Dhabi. Alcanzas una buena velocidad. ¿Te subirías? Estos son los hot dogs edición especial de Ikea. Se venden en ocasiones especiales. Son completamente negros. El ingrediente secreto que les da este color es el polvo de carbón extraído del bambú. Es completamente seguro de consumir. Mucha gente se pregunta por qué no hay esqueletos en los restos del Titanic. Esto pasa porque a profundidades mayores a un kilómetro, el agua de mar está saturada con carbonato de calcio. Esto hace que los huesos se disuelvan. Así es como hacen las puntas de los destornilladores. Así es como eran los juegos mecánicos en 1930. No se ven muy seguros que digamos. Mira el tamaño de ese barandal. ¿Alguna vez habías visto de cerca un pangolín? ¿Sabías que comer todo un paquete de dulces ácidos como estos puede hacer que tu lengua pierda una capa de piel? Ella es Ejin, famosa en internet por sus bailes robóticos. Eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!